Hola gente, estamos acá en el Last of Us 2 Y en el día de hoy no es un capítulo de una posible serie que podría ser si les gusta la idea Hoy voy a dar mi opinión sobre el Last of Us 2 La verdad es que hay mucha gente que dice que el juego es malísimo Y si, hay algunas partes que el juego no tiene mucho sentido como otros juegos Por así decirlo Y a mi no me gustó mucho la idea de que empieces con Joel y Ellie Pero después vayas con Abby, que es la mala que mata a Joel No me gustó mucho la idea porque es como que están tratando de darle nueva entrada a un personaje Pero no lo hicieron de una buena manera, dijese yo Si, es verdad que Abby tuvo su buena entrada porque entró para vengar a su padre Obviamente esto es... Lo que voy a decir tiene muchos spoilers de la historia porque eso es mi opinión final Y bueno El juego en sí es buenísimo Tiene unos gráficos que no en todos los juegos se ven La historia también está buena pero hay algunas partes que se hacen tensas Y otras partes que decís... es un juegazo Por ejemplo, en la parte que Ellie toca la guitarra Si consigo algún clip, voy a poner un clip ahí de cuando Ellie toca la guitarra Conté conmí, es una canción, ahora que lo pienso no lo voy a poner Porque me voy a poner copyright y no es buena idea Y se podría decir que el juego es buenísimo Pero dependiendo de donde lo mires Si lo miras en jugabilidad En gráficos Y en muchas cosas El juego es uno Que no va a volver a salir uno así en mucho tiempo Pero si lo miras por tema historia Es como que se desviaron un poco de lo que venía siendo en Last of Us 1 Pero bueno Mi opinión al final es... El final estuvo bueno Porque... El final dio como lance al de Last of Us 3 Porque si bien a muchos... Bueno, por lo menos a mí no me gustó la idea de que Ellie no se haya vengado Si es verdad que si como Ellie no se vengo Eso da... El prioridad era de Last of Us 3 Así Abby se puede juntar con los luciérnagas Y tratar de encontrar una cura para el... Para el Cordyceps La verdad si... Si en algún momento pensaste O pensaron en comprar el juego Pero después se arrepintieron No sé decirles que hicieron bien O hicieron mal Depende ya de ustedes Por ejemplo yo que jugué el 1 Me hacía mucha ilusión jugar este juego Me encantaba la idea de jugarlo Y de haberlo esperado por tanto tiempo Pero... Si es... Si no jugaste el 1 O bueno Es como un juego más... Que no tiene tanto sentido jugarlo Porque capaz que en la historia lo entendés mucho Y bueno... Bueno si eso... Comprarlos de decisión de cada uno ¿No? Pero bueno... Ehm... Sinceramente no tengo nada más que opinar Lo único que quería opinar sobre Last of Us Es... Que es bueno Es un juegazo Pero... Depende de donde lo mires también Si lo miras de historia Es como... Es un juegazo Pero... Como que en algunas partes es aburrido Pero después jugabilidad Gráficos Vuelvo a repetir Es... Encantador el juego Eso es lo único que tenía ganas de decir Y ahora Lo dejo con una parte mía Yo comentando El final de Last of Us Bueno acá estamos ¿Eh? Si viene pérdida final ¿Eh? Tengo que evitarlo En este juego es todo el rato así Cuadrado a cuadrado Si ven que en estos momentos no hablo mucho Que estoy concentrado en ganar Porque tengo unas ganas de matar a esta Todo por matar a Jowen Que para mi es uno de los mejores personajes de juegos Es como Nathan Joe Eso en el mar Tiene que ardir Como Como que te pongan Agua exagerada Cuando te cortas el dedo Me cago trompado Estoy acostumbrado a pelear así Y una vez que Te pasas el de Last of Us En 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 sobrevivientes No tenés otra más que tus puños Es todo el rato Cagársela rompada Con todos los chasqueadores Lo que venga Lo matas supongo ¿no? Ah, perdí el cuchillo Pero no puedo Cagársela rompada Tipo No puedo esquivarlo una vez Si o si la tengo que esquivar Dos veces Bueno y así Cinco minutos de pelea Pero ya la mata Así es fácil Me sacó los dedos No amigo No era necesario eso Tiene que tener Esos dedos ardiendo La puta Ah, yo no estoy Haciendo fuerza ya Pero ¿por qué no la mata? ¿Por qué no la mató? Pero amigo Lo podía haber matado Ya estaba muriendo ¿Por qué no la mató? Pero lo hubiese matado Ah, dos dedos encima No uno Uh Pero agarralo Sé como lo llen de Nabil Tipo te lo engancha con Ah, esa es la lancha Del lobby Bueno, del lobby Del menú principal Y termina ahí ¿Por qué no la mató? No la mató? ¿Ya está? Decime que la mata En algún momento Ah, no Se volvió a la casa Uh, pero está Ah, no se fue Se llevó todo No Que gila Como dice don Ramón La venganza es mala Mata el alma Y la envenena ¿Acá está la guitarra? No Claro, no No puede tocar la guitarra Porque tiene dos Tres dedos No Uh Mal ahí No puede tocar la guitarra Pero se llevó todo Todo, eh Esa canción no es real O sea, si álbum No es real Me parece Claro, como máximo Puedo hacer mi Y ya está Hasta ahí llega Suena re mal No, mal ahí Hubo una Taylor No, lo que vi Salí es la guitarra Que tiene que salir Un ojo y el otro En realidad Es de otra manera Se dice Pero bueno Estoy en YouTube Yo quiero que me den Bueno, desmoneticen Y no me monetizan Pero me pueden meter Copia Creo No, el Copia Rebezco en las canciones A todo esto Saul está tocando la guitarra De Picard Ya, yo quiero que me den Un tiro en serio entre sesgo y sesgo ¿Es verdad? No creo Ah claro, esto es después de la noche esa Está viejo yo, bueno, está bambú y ya cago el juego ¿Es verdad? Mi vida habría incontrado Pero tú me lo quitaste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uso el ajito Gracias por ver el video Uh, parece que va a llorar El corre perra, corre perra De repente ahí Claro, ahí dejó la guitarra Se me desconectó el micro y no me doy cuenta Perdón Ah, pero dejó la guitarra Llamada, perdón Esta vez lo desconectó Claro, de esta manera es como que superó La muerte de Joao o algo así Por así decirlo Terminó Terminó Ah, buenísimo juego Sigo insistiendo Sigo insistiendo Tuvo que haber matado a David Claro, pero de esa manera capaz que le da un sentido al The Last of Us 3 Bueno Supongo que después de todo Del final este Voy a hacer un audio Yo hablando De De mi opinión Y después voy a poner todo esto Pero bueno Supongo que lo voy a despedir yo O mi yo del futuro No lo sé Y como siempre Chao